¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Into the Robbers, en el video de hoy vamos a ver el review de Black Widow con su motocicleta, pero antes de iniciar te recuerdo, suscríbete para que YouTube te avise de los siguientes videos del canal, dale like, comparte y escríbeme aquí en los comentarios que otros personajes te gustaría ver en los siguientes videos, ya sea de fotografías, de reviews, peleas o aventuras en stop motion, además sígueme en Instagram que es donde subo algunas otras fotografías y anuncios de las figuras que van llegando a la colección. Esta es un look un poco más clasicón, de hecho esta versión de Black Widow se parece bastante al que tenía en Secret War y al comic book o libro como quieran decirle de Black Widow que salió en el año 2016, lo digo porque es un traje negro con accesorios en color plata, lo hemos visto en algunas otras series o en las películas con los accesorios dorados y ahí es donde creo yo que lo distingo un poquito. La motocicleta también se parece a la que apareció en ese libro, no sé si es igualita porque no lo he visto sinceramente, pero se parece. Pásame yo creo que ya revisar el empaque, chéquense, lo más cool sinceramente sin menospreciar ni mucho menos, lo más cool es la motocicleta y creo que es lo que muchos estamos buscando de este pack. Es una figura bastante sencilla, ahí creo que la regaron, sí entiendo que el accesorio cool, cool, cool es la moto, pero creo que le pudieron haber puesto, no sé, algunas pistolas, no sé, cambio de manos, la cabeza pues es la misma únicamente con el pelo largo y corto. Entonces creo que les faltó un poquillo, le faltó echarle ganas, se recargaron mucho en lo de la motocicleta, pero bueno, el empaque acá trae el logo de Black Widow que está cool, vemos que la mira con la arañita, en la parte de arriba pues no trae absolutamente nada, en un costado podemos ver una ilustración, a ver si se alcanza a ver mejor, que es de Black Widow encima de la motocicleta y en la parte de atrás, ahí sí lo hicieron bien, es una muy buena fotografía la verdad, de Black Widow recargada en la moto, está bastante cool. No sé si en la moto real o simplemente la fotografía está bien retocada. En la parte derecha podemos ver tres fotografías más de la motocicleta donde te la muestra, que pues obviamente están bien retocadas, pero se ve cool. Y en la parte izquierda podemos ver una pequeña descripción de Black Widow en diferentes idiomas, que en español, aunque enfoque, en español dice agente ágil y elegante con una moto que hace juego. Natasha Romanoff acelera a la acción como Black Widow. Medio sencillo, medio simplona, pero bueno, yo creo que ya más o menos pasamos a revisar la figura. Y acá tenemos a Scarlett con esa versión clásica podríamos decir. Entonces, pues realmente no tiene mucho el traje, o sea, el traje es como si fuera una sola pieza en color negro, trae un zipper aquí a la altura del pecho, trae un cinturón que ni siquiera está esculpido, ni es un pedazo de plástico, o sea, está pintado. Ahí sí creo que la regaron, o sea, le pudieron haber hecho un poquito más de ganas. Chequen, o sea, son unos círculos pintados en color plata. Luego, en los brazos, eso sí trae unos tipo brazaletes en color plata, sin ningún detalle también. Creo que ahí le echaron mucha flojera, que me imagino yo que salen. Vamos a ver si le saco la manita. En efecto, está bien. Eso está bien porque te da la oportunidad de moverlos un poquillo. Pero creo que le hubieran podido poner, no sé, un detallito más, echarle un poquito más de ganas, más accesorios. Es realmente, este pack es como si Scarlett fuera el accesorio de la moto y no al revés. Ahí creo que sí le echaron mucha flojera a esto. Entonces, pues rex, no hay mucho que verle. Aquí trae, esta es la cabeza que trae con el cabello corto. Trae una cabeza alternativa que en un momento más la vamos a revisar. Y acá vemos los accesorios que vienen con Scarlett. En este caso es una cabeza alternativa que es la misma cara, la misma expresión, mismos colores. Únicamente con el cabello largo. Y ya, creo que por lo menos se le hubieran podido poner como si, no sé, estuvieran la moto y el cabello estuviera volando un poquito, no sé. Pero bueno, aquí lo atractivo es la motocicleta. Es una motocicleta tipo superbike, tipo ninja, no sé cómo la conozcan ustedes. Es una motocicleta deportiva. Las llantas giran muy bien. Ahí no hay ningún problema. Entonces se ve aquí el detalle del motor, turbo, etcétera, etcétera. Es una motocicleta en color gris con detalles en rojo y negro. La mayor parte es gris. Trae esta patita aquí que se mueve para arriba. Y eso es para que la puedas mover sin problema. Eso está cool. Como que tiene un resortito que hace la función de amortiguador que falta para la... Bueno, sí, enfrente también se mueve un poquito. Pero muy ligero. No creo que sea resorte esto. Y esa partita es justamente la que le ayuda a detenerse. Entonces ahí está. En el tablero. Vamos a ver un poco más de cerca. Así para que se alcance a ver mejor. Ah, creo que ahí está. Ahí trae los pequeños indicadores. Ahí está el velocímetro, el tacómetro. Aquí no trae nada. Ahí trae el tanque de gasolina. Esta no sé para qué sea. No sé para qué sea. Los foquitos de parte de atrás. La moto está suave. Eso sí me latió. Creo que le hubieran podido meter más detalles. Sí, pero creo que es suficiente. Vamos a ver cómo se ve Scarlett en su motocicleta. Listo. En teoría, los pies de Scarlett deben de ir aquí en el posapiés. Pero se ve medio rara. O sea... Sí se ve medio rarona. Bueno, igual y se pega el gatazo. Vamos a ver. Así. Algo así. Pero creo que yo que se ve más cool cuando es un poquito más acostada. Y se ve un poquito más deportiva así. Entonces, eh... Me late. Es una muy buena figura. Bueno, es un muy buen pack. Si lo agarran en oferta, más que nada... Sinceramente, más que nada por la motocicleta. Hay mejores figuras de Black Widow. Pero pues... Pero pues... Entonces... ¿Verdad? Y vamos a ver cuánto mide Scarlett, que tiene la asombrosa cantidad de 15 centímetros y cachito. Digamos que son 6 pulgadas. Por otro lado, la motocicleta de alto, desde el suelo hasta la parte más alta son 10 centímetros, que son cerca de 4 pulgadas. Y de llanta a llanta son 19 centímetros. Ay, caray, déjame que enfoque. Ahí estamos. Son 19 centímetros. Que viene siendo 7 pulgadas y media. Y acá tenemos a Scarlett acompañada de la otra versión de la película. Esta es de la película de Black Widow. Y tenemos al buen Nick Fury, que salió en la película de... Bueno, así tal cual. En la película de Captain Marvel. Marvel. Entonces, chéquense. La idea es comparar principalmente estas dos figuras. Esta figura no ha sido tan cotizada, pero creo yo que es una buena figura. A pesar de ser el molde que no está tan bueno para Hasbro. Trae muy buenos accesorios. El color del traje me llama mucho la atención. Está mucho mejor detallado esta. Y pues se parece la actriz. Entonces, aquí sin importar si se parece o no se parece. El traje está muy deficiente, la verdad. Es lo que les digo. O sea, pero chéquense. Los brazaletes están mucho más detallados para esta versión del MCU. Y pues Nick Fury. Sencillo y elegante. Como ve. ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿La quieres? ¿La tienes? ¿Te la vas a dar? Yo creo que si te lo encuentras en oferta. La pura motocicleta ya vale la pena. De ahí trae como un extra que sea Black Widow. Y su cabeza extra. Pero bueno, te recuerdo. Dale like al video. Suscríbete. Y escríbeme aquí en los comentarios. ¿Qué otros personajes te gustaría ver en los siguientes videos? ¿Ese de fotografía, reviews, peleas o aventuras en stop motion? Además, sígueme en Instagram. Que se nos suba con otras fotografías y anuncios de las figuras que van llegando a la colección. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!